Salud, salud Salud a toda la gente que nos está viendo aquí Muchísimas gracias Aquí nos vamos calentando los motores Solamente para avisarles que Y ya está disponible el video oficial De Borracho de Cochera A través de YouTube, señores Por el canal de Afinarte Music El video oficial ya salió, señores Y la canción ya está disponible a través de todas las plataformas digitales Ahí la pueden seguir escuchando Solamente quiero hacerles la gran invitación Para que apoyen el nuevo corrido El nuevo tema que va a salir en la radio Borracho de Cochera Corridos que mucha gente se puede identificar Ya saben al modo, el estilo que traemos Y con gusto lo hicimos Y... Aunque de nadie me dejo No me la doy de valiente No he conocido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida Y nadie trabaja decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con qué defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borracho de Cochera Y enemigo del desmadre A los que va bien a chingar a su madre El mitote es pa' la vieja Y el dinero no es pa' todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a lo cabrón Y me sale por los poros Cucha que no anda muy mansito el toro Yo no le jalo las patas A quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado Me duele a un preso olvidar A que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borracho de Cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Ahí quedó señores Borracho Cochera Ya está disponible Por YouTube Ahí está en el canal de Afinarte Music Ahí pueden ver el video oficial Y también ya está disponible A través de todas las plataformas digitales Si lo están escuchando A través de Apple Spotify Pandora X cosas Lo que están escuchando Ahí se los recomiendo señores Eso me hace fantasma Con mucho cariño Gracias a la gran invitación Espero les guste Deja sus comentarios Aquí estamos leyendo Todo lo que están comentando Y más que nada También para avisarles Que ya también están disponibles Los videos de Fantasma Classics A través de mi canal De Fantasma en YouTube Ahí se los recomiendo señores Para que puedan ir a A meterse ahí con nosotros Y apoyar lo que estamos sacando Próximamente vamos a hacer Lo que se va a hacer Y pues ya Ahí nomás para que chequen al favor Sergio Vega Los cadetes Y cachorros Acapela Se escuchaba Se andaba Contento Arturo El día que sea Cuernavaca México En Acapulco Se paseaba Licenciado Bota Blanca Su ayudante Le era el barba Cierra Puerto Valleso Ciudades Trabajaba Como el señor de los mares Fue nombrado Por los barcos Que llegaba Por el aire Por la tierra Por los mares Coronaba Desde abajo Trae un polvo colombiano Fue de aquí No a toneladas Bondadoso Y si por alguien Daba todo Su familia Por su sangre Puso el pecho No le importó Dar la vida No tolero Las traiciones Siempre defendió Lo justo Solo vine a contarles Un poco más De nombre El Fuerturo Un pedacito señores De ese correazo Que se llama Fuerturo Ahí viene próximamente Con los dos carnales Estaremos transmitiendo En vivo Allá de los lados De Culiacán Vamos a estar haciendo Algo ahí Por ahí Como los primeros días De junio Ahí mandré Ahí estoy publicando Ahí el flyer Para que puedan saber Que fecha También vamos a tener Noches de bohemia Y algo chingón Algo en vivo Para que toda la gente Se pueda divertir Y por más que nada Algo interesante Que no habíamos hecho Aquí vamos a sacar Otro correo Que tenemos Aquí para un poquito ¿Dónde está este rolo? Ok Continuamos Más corridos Y esto más o menos Dice así A ver, a ver Canciones Corridos Otro pedacito Otro pedacito Otros temas Que vienen en camino Esto se llama El corrido El 21 Saludos a toda la gente Que está aquí con nosotros A ver Que están aquí comentando Canta nuevo Borracho Cochera Ahorita nos aventamos De despedirnos A ver Saludos a toda la gente Que están aquí con nosotros Playa de Carmen Saludos Saludos Muchísimas gracias A toda la gente De Guadalajara Jalisco Por el apoyo Michoacán Hermosillo Hombre Aquí anda mi compa José Vázquez Señor Pepe Locuaz Pidiendo la moneda Ahorita nos echamos Correr 21 La moneda Pásame lo dice así Había pensado marcharme Nomás pa' no molestarte Pero me puse a hacer cuentas Y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odias Tú también puedes largarte A la moneda en el aire No le puedes ver el sello Así es la ley de la vida Tendrá que bajar del cielo Aunque sea el oro macizo Tendrá que besar el suelo Porque aquí no más te vas Ya nunca me vuelvo atrás Ya nunca tendrás amor Ni tendrás flores Porque aquí no más te vas Ya nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás amores Así no más señores Menos más compa Pepe Saludazo a toda la gente Reynoso de Tamaulipas A toda la raza que andan por ahí Saludazo a toda la gente Matamoros también Muchísimas gracias Monterrey Nuevo León Saludazo a toda mi gente Saludos Saludos Toda la raza que está con nosotros Desde Dallas, Texas Muchísimas gracias Estamos esperando Para poder Echar películas Ahí con toda mi gente Próximamente en los eventos Hasta ahorita No nos han dado fechas Y aunque nos den Yo sé que va a estar Un poquito complicado el rollo Pero Si nos dan fechas Con mucho cariño Para las fechas en México Me habían comentado Que a lo mejor Se iban a abrir las puertas Más rápido Pero Ojalá y se pueda Y vamos a hacer Todo lo posible De poder Compartir con toda mi gente Canciones Ya también se les extraña Machines Se les extraña mucho El escenario Pero aquí andamos Hiciéndole películas Con las canciones Sacando nuevos materiales Para que la gente No se estén aburriendo Y pues ¿Qué le podemos hacer señores? Hay que entretenernos Con algo Y sacar lo que se pueda Otra Correaza Que viene próximamente Se llama Correo 21 Pasito Se dice Mis respetos Para el señor Uno y dos Soy seguridad El tres Mis respetos Mis respetos Mis respetos Para el señor Uno y dos Soy seguridad El tres Comunicación Instante Por los radios Avisándole A los cerros Si algo está mal O está bien Bien recuerdo Los inicios En los tangos Diecinueve Veintitrés Mi respeto A los señores Trabajando Y operando En la sierra Cuidando siempre Al cartel Si saludan Los saludos Si ofenden Conocer a nuestro mundo No toleramos Ofensas Mucho menos Ignorantes Que se creen Jefes del mundo Tantas vueltas Olivas Con mucho respeto Mi compas Un buen amigazo Buen tipo La neta Y Considimos Con presentar Este tema Hay un corriazo Inédito Que se llama Los enjambres Señores Ahora Ahora si ya se ubicaron Ya saben de mi desmadre Y si torian el panal Se le sueltan Los enjambres Se dejan venir Con todo Las avispas A picarles Mi apodo Me lo reservo No es necesario Decirlo No se ocupa Tanto verbo Ni acostumbro Presumirlo Mis acciones Solas Hablan No se equivoquen Conmigo No tolero Las ofensas Y muy claro Les advierto Lo que digo Con la lengua Con los huevos Lo sostengo No me bosque No me encuentran Y se aparece Juan Diego Pedacito El correazo Que se llama Los enjambres Viene también Próximamente Señores Para toda la raza Que está aquí Con nosotros Solamente Quiero informarles Que ya está disponible Borracho Cochera Me imagino Que mucha gente Ya se ubicó Con el rollo Y ya no escucharon Pero la gente Que no ha escuchado El corrido Ya está disponible A través de toda La plataforma Digitales Y también El video oficial Está en YouTube Por el canal De Afinarte Music Ahí nada más Le ponen Borracho Cochera Y se hace un peliculón Ahí para toda la raza Que pues Se puede identificar Con las cosas Que decimos Saludos a toda la gente Que está con nosotros Toda la gente De la familia Delgado Ramos Saludos Saludos Aquí nos están viendo En el camino Con gusto Aquí le metemos El rollo En el camino Me encontré Aquel cabrón Que me ignoró Platicándole A la gente Cómo me conoció Cuando niños Por jodido Me negaron Un favor Ahora me solicitan Como invitado De honor Una cosa Ser buenazo Y otra Ser un pendejo Por eso Es corta la lista Cuando yo navego De las falsas amistades Como rayo Yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino En lo parejo Los amigos Que yo tengo Desde siempre Los conservo Ay no más Chavalones Un pedacito Para poder Con placer aquí Con toda la gente Que está con nosotros Saludazos Saludazos Toda mi gente De Cochela Saludos A la gente De Mochis Saludos Saludos Toda mi gente De Río Frío Zacatecas Saludos Saludos A toda mi gente Saludos A toda la gente Desde Culiacán Con mucho cariño Matamoros Presente señores Que chulada Aquí tenemos Más corriditos A ver Que podemos presentar Por ahí A ver A ver Además podemos Echarle No mi gente Saludos a la gente Saludos a la gente De Guanajuato Ahí vienen Aproximamente Unos temas Chingoncísimos Para toda la raza De Guanajuato Que puedan recordar A muchos artistas Importantes Del mundo Marichero Ahí nomás Y esto más o menos Dice así ¿Qué te ha dado Esa mujer Que te tiene Tan engreído Querido amigo Ay 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 Saludos a Portazar Guanajuato Ay nomás chablones Y esto dice más Maracillo Yo no Yo no sé Lo que me pasa Pero algo Me está fallando Me siento Desesperado Y a veces No sé lo miendo Tal vez Ha de ser La muerte Que ella Me ha de andar Buscando Sirva vino Cantinero No tráigame Otra botella Que al cabo Si yo no pago La muerte Paga por ellas Porque ha firmado Un contrato Que he de casarme Con ella Yo sé Que voy a morirme No sé Ni dónde Ni cuándo Pero La muerte Me espera Y ya se Me ha de andar Cansando Para el día Que yo me muera Caiga rendida En sus brazos En tus ojos Te estoy mirando Mi sentencia Ya no quiero Escuchar En la De tus labios Solo que un día A mis pies Escucharé Con dolor Que tu amor Y mi amor Hoy se dicen Adiós No sé No sé por qué Dolor y amor Siempre se juntan ¿Qué le dirás De mi pasión Los que preguntan? Hace falta Hace falta Que nos paguemos Con rencores Tú eres libre De matarte Si lo quieres No me importa Sufrir Puedes ir ¿De dónde vas? No me voy a morir Si a mi lado No estás Ahí quedo señores Dolor y amor Para toda la gente Palabra de hombre Esta vez Voy a aguantar Lo que tenga Que pasar Y me hará bien Y me hará bien La soledad Voy a dar vuelta A la boca Sacaré Lo que me estorba De mi mente Las historias Hoy sus besos Se me borran Y sus ojos No verán Ni una lágrima Roda Aquí nadie Va a llorar Tengo prohibido Recordarla Una vez más No le importa Mi cariño Y si quiere Regresar Que vaya Por donde vino Aquí nadie Va a llorar Dice mi orgullo Otro amor No haré encontrar Me va a buscar En un futuro Una división especial De tu vida El número uno Aquí nadie Va a llorar No más ella Cuando me empiece A extrañar Ya quedó mis señores Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo con nosotros Solamente venimos A echar una platicada Una cancionita Y pasar a la gran invitación Para que puedan ver El video oficial De Borracho Cochera A través de la plataforma Digital Ya está disponible Ahí señores En YouTube Por el canal De Afinarte Music Con mucho cariño Señores Más Fantasma Les mando un fuerte abrazo Saludos a toda la gente Que estuvo con nosotros Estaban pendientes Siguen apoyando también El canal El Fantasma Oficial Por YouTube Ahí tenemos La película Que se llama Fantasma Classic Señores Y pues Toda mi gente Cuídense mucho Manténganse Pues unidos Un fuerte abrazo Para todos Ya sabemos Que lo que está pasando Pues vale mal La mera verdad Hay muchas cosas Que no estamos de acuerdo Y cosas que No nos explican Y no sabemos Pero que podemos hacerle Entonces Estamos aquí en espera Pero próximamente Vamos a subir Unos flyers Ahí para toda la gente Un carteloncito Ahí por las redes sociales Cuando vamos a estar Presentando Otra fecha de en vivo Vamos a hacer un en vivo Chingón Ahí con los dos carnales Y con la banda Entonces Ahí para que estén pendientes Señores Solamente que ahorita Estamos Presentando las cosas Ya pero Por las primeras fechas De junio Ahí vamos a estar Muchísimas gracias Aunque de nadie Me dejo No me la doy De valiente No he conocido La envidia Eso es para Los corrientes Todos quieren Buena vida Y nadie Trabajar Decente Viendo como está La cosa de caliente Saludos a todos A los parranderos De California Muchísimas gracias A toda la gente Que está con nosotros Muchísimos cariños Señores Muchos cariños Ahí estamos a la orden Toda la gente Coahuila Salud San Pedro Coahuila Ahí para los chavalones Ánimos, ánimos Saludos a la playa de Carmen Para la Yayo Ahí estamos a la orden Muchísimas gracias Le mando un fuerte abrazo A toda mi gente Pues es mucho Ánimos